Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, mi corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti, y en este amor, que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz, te seguí, y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz. ¡Gracias!